Yo soy Larrea, ¿quedan excluidos de estas nuevas normas los viajeros procedentes de Brasil, de la India y de Sudáfrica? Sí, Mónica, los viajeros que vengan de países en riesgo alto por COVID, como son Brasil, Sudáfrica y la India, tienen restringida la entrada, a no ser que esté justificado su viaje, sean españoles o bien residen aquí en España, en nuestro país. Este aeropuerto, el de Madrid-Barajas, es la principal vía de entrada de extranjeros en España y a partir de esta medianoche se abre el país a todos los viajeros de todo el mundo. Pero quienes quieran llegar hasta aquí deberán cumplir los siguientes requisitos. España se abre al mundo. Ellos están deseando venir y el sector turístico les espera con los brazos abiertos. Todos los turistas de cualquier país que nos quieran visitar podrán hacerlo siempre que tengan la pauta de vacunación completa al menos 14 días antes de su llegada y que se trate de las vacunas aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento o la Organización Mundial de la Salud. Quienes no hayan sido vacunados deberán presentar una prueba PCR o de antígenos negativa realizada en un plazo máximo de 48 horas antes de viajar. También podrán entrar en España quienes presenten un certificado de recuperación tras haber pasado el coronavirus. Las excepciones, los menores de 6 años no necesitan ningún certificado. Y por seguridad no se permite la entrada sin justificar a quien venga de zonas en riesgo, como Brasil, Sudáfrica e India. De estos países solo podrán llegar quienes sean españoles o residentes en nuestro país. Y en el aeropuerto todos deberán pasar un control. Toma de temperatura, comprobación de documentación sanitaria y se le podría pedir al viajero hacerse otra prueba en las 48 horas posteriores a su llegada si los agentes sanitarios lo precisan.